20 invito a un limpiando por desparche entonces cuando yo cocine lo voy a decir a los de tinga láctico pero yo yo llevo como tres días de yo la semana pasada y viernes y yo hoy la estamos haciendo reposamos sábado y domingo y ya llevan bien no marmier y el viernes ellos ellos hicieron el almuerzo ayer pero el almuerzo nosotras colonel hemos hecho desayuno cena y almuerzo ha hecho el almuerzo no más ayer y el resto de los días que rascándose la cocinaron dos veces pero igual ellos van a hacer la cocina porque yo lo voy a decir me parece perfecto y esa agua con el limón porque el agua con limón es buena para enjuagar a para que quite las grasas nadie nos manda a tener el 80 por ciento así que en la tarde que vengan y la ven con cual el 80 el 99 porque el uno está aquí que es que marta a poesía bebé llévate este me lo juro que yo llego a mi casa a mi casa y no levanto una escoba entonces quien va a levantar leida pues la señora que hace los oficios con la casa de contrato una señora pero un día a la semana nada más que un día un día cada diez días para que para que limpie bien o sea para que generar así para que sacudan todos nosotros hacemos nuestras cosas carlos y como y ahí se alquilan habitaciones entonces con eso te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos ponte al día de una con la app de VIX encontrarás todas las galas anteriores repeticiones de la previa y el after show no te pierdas nada la casa la casa la casa la casa de los famosos colombianos descarga la app de VIX ya 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 ya